Capítulo 10 Aguas turbias Aguas poposeadas Aguas Aguas Tud customers Would you be there... Okay, показывemos Ah. Ah. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Si! ¡Ah! Creo que hay ratas en las alcantarillas. Se ve un poquito enojada. No, no le puse. 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 Madre mía. Se murió, Claude. No, no le puse. Es que si supiera cuál es su debilidad, sería más fácil. No, no le puse. Vale, no gasté tantos recursos. Estoy bien madreado. No, no le puse. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Ochocientos! ¡Su madre! ¡Qué pinche susto me metió! ¿Dónde está? ¡Ahí! Este graffiti del perrito con un tesoro. ¿Y la escalera? ¿Eh? 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 ¿Ya? ¿Eh? 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 ¿Era con Tiffa? ¿Era con Tiffa? ¿Era con Claude? ¿Era con Claude? No se me gustan. ¡Azá! ¡Mira, Cad clicking a Tiffa! ¿Era con Tiffa? No hay problema. ¿Era con Tiffa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete! ...¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.